¿Qué es el presidente Blatter? Los informes económicos, los informes administrativos de la FIFA, ver todo lo que se vive en el Congreso y pensar en una situación como la que está viviendo es muy triste. En lo personal, ¿usted cree que él esté envuelto en algún tema de corrupción? No, no. Y eso lo comentan hasta detractores de él, que no creen que esté inmerso en ningún tema de esta índole. Bueno, también sabemos que se empieza a tomar bastantes nombres, ¿no? Entre esos se dice que podría ser usted. ¿Teme algún tipo de investigación que se pueda abrir o que se pueda hacer? No, en el tema, mire, yo he estado en Suiza, yo he estado en el momento de... Incluso en el momento que hubieron las detenciones en el Hotel Renaissance, he estado presente, incluso varios presidentes tratamos de hablar con la gente que iba a detener, algunos compañeros. Nos hemos identificado y en absoluto hemos tenido ningún inconveniente. Yo he entrado y he pasado por tres fronteras y no he tenido ningún inconveniente ni en salir ni en llegar acá. No estoy, entre los nombres de las personas que se han mencionado, solidario con mis compañeros, con todos, tanto como los que son dirigentes, como los que son empresarios, porque a todos los hemos conocido. Y más allá de la presunción de inocencia que tiene toda persona, yo creo que lo más importante es que no haya un trato mediático abusivo contra las personas. Si son culpables, bueno, tendrán que ser sancionadas. Y si no lo son, pues habrá que resarcir el daño que se ha hecho. Cosa que es difícil, porque no es resarcimiento para el honor. Consecuencia, aquí hay que medir y medituar las cosas. Consecuencia, aquí hay que medir y medituar las cosas.